Hola Hola Hello It's me Yo soy Laia y yo Amelia Y esta es la quinta semana En la rima de la maya Así que más playa, más playa Y más playa Que disfrutéis mucho con nosotros Viajando pa' chauve Tío creo que también os están dejando pasar Que corteses Tengo un yaguar Yo tengo un yaguar Tengo un yaguar que me... ¿Qué estás haciendo Amelia? Estoy picando cilantro Pa' poder montar un marco Mamá no quiero volver Jajaja 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 Jaja Jajaja 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 Jajajaja Jajaja Oye tío, ese de ahí aplode que estoy hasta aquí Ese sí que es un jaguar ¡Gracias! 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 ¡ guys! ¡Gracias! 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 Después de atravesar el mar, seguimos en el camino y ahora hay un cementerio. Estamos en Allbox, gente. ¡Son los vehículos oficiales! ¡Miren, miren! Aquí hay muy pocos vehículos y la gente va en cochecitos de golf, cosa que nos parece muy graciosa. Gracias a ver. Mira que yo nunca corro ¿eh? Me cuesta un montón correr, pero hoy voy a correr para asustar a los pájaros. Pero es que los cabrones se han ido de ahí. No, no, no. No, no, no. Nada más que decir. Ahora me da como un Doris loco. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No tenemos ni papá en el parque.